Las tormentas de este martes causaron fuertes inundaciones y graves daños materiales en viviendas y vehículos por el aumento de caudales de ríos y quebradas. Una de las zonas más afectadas fue Santa Tecla, en La Libertad, donde se reportaron calles totalmente inundadas en las inmediaciones del Mercado Municipal y Octava Avenida Sur. En la colonia Málaga de San Salvador, la crecida de la quebrada El Arenal alertó a las autoridades de protección civil y la Alcaldía de San Salvador, quienes monitorearon y limitaron temporalmente el tránsito en la zona ante una repentina repunta. En Antiguo Cuscatlán, el río que se encuentra cercano a la comunidad La Cuchilla, se desbordó y dejó a su paso varias viviendas dañadas y ocasionó el traslado de familias hacia otras zonas seguras. El Ministerio de Medio Ambiente ha decretado alerta verde a nivel nacional porque se esperan más lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona paracentral y oriental del país, al menos hasta el próximo 17 de junio, reportó para la prensagrafica.com Faustino Sánchez.